¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Logro! Voy en un tanque, hemos hecho el logro, vale Chukashin es el logro Da toda la vuelta Da toda la vuelta en el tanque Sin bajarnos y la hemos hecho Cuidado que llevamos el Panzer detrás Y han muerto ellos dos He matado un Panzer Creo que hay más Panzer Tras, yo creo que no voy a poder ir Vale Chukashin Vale Chukashin Pero, creo que hay otro Panzer Más Como no A ver yo voy a por esta Que está más cerca Porque al otro no creo No puedo, vea No podía ninguno, vale Tengo todo en mi cara Y ahora tenemos el desafío Así de De los otros Ya hemos hecho la canción La canción esta de Origin Ya la hemos hecho y ahora Voy a intentar pasar la ronda yo Sin mi compañero Después cuando volváis va a tener el bastón de hielo Porque veráis es para cogerlo a huevos Y voy a intentar ser el tuyo Y vamos a hacer el drone Ya ha pasado por ahí Y si ahora el bastón esta donde tu lo cogiste Gutenberg Estaba hablando con Gutenberg Y lo siento si no es malo tiempo de poner que no se escuchen a A ellos dos hablar Lo que pasa que He tenido que hacer gameplay Porque quería mostraros Ese 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 Igual que el de la edificadora Que he hecho también hoy Que era Con la edificadora Hacer Con una bala de la edificadora Mira aquí está tu razón Con una bala de la edificadora Pues matar A 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 y entonces yo también he cogido las caras que están bien ¿vale? y con estas besos que he cogido hoy ahora todos estos me estaban al lado mía me traen y me hicieron dos golpes así gola a la bola y por lo tanto que morí la segunda vez pero después se la acabó y aquí un jabón y todo esto y ya seguimos así ¿vale? si queréis agregarme que sigo con más normal y con el cinema lo que pasa es que me acaba la gol pero lo voy a renovar, lo juro por eso también he dicho a mí me conecto al cinema y jugado ahora y bueno, se me ha acabado ¿vale? como yo dije y también si no habéis visto no que impliquéis de de el nuevo Call of Duty os vengo porque la verdad que si queréis a lo ponéis no queréis como vosotros queráis ya es vuestra decisión para que vosotros lo tocáis yo lo habéis visto y y con eso que tengo que matarlo porque como no hay que estar sin recarga rápida creo que yo era muerto ya pero no debería que me estar salvando los chistes ahora habéis conocido que mira como voy 788 que llevan a batir lo que ya he contado y tengo a la cabeza su esponeta ¿vale? que se me ha quedado que se me ha quedado que no hay que ir mal los chistes tomado batir y no hay que ir a ver a ver a ver busca tal que me pones manu que van a ver ya creo que se está armando un poco mal la cosa y voy a ir a por la cosa ¿vale? a ver sí 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 lo mejor que se saca armando la cosa digo yo ¡Mira cuarto dinero chaval! cuarto dinero que tengo y ¿pa qué lo voy a utilizar? si yo tengo arma mejorada y debería hacer esto da igual y aquí intenta aguantar con esa porque tengo bastante me está comiendo la espalda a ver si ya un poquito sí sí acampar un poquito, me voy a ir a por la cola. Lo siento si yo había doble la tele, como siempre se me olvida, pero es que iba muy estresado. Ya me compraron la cola y ahora me voy a generar sal. Voy a dejar al zombie. Lo siento, si os importa lo mato. Voy un momento al generador Z y ahora lo mato en un momento, que quiero coger arma a mejorar y el generador Z y a correrla tan rápido. Que madre mía. Ahí la caja. Ahí la caja está el generador Z también. Ya, ya, por eso me voy a quedar ahí para que tiréis si queréis. Lo que pasa es que ahí os van a acorralar, eh. Creo yo, eh. El micro también. Tú tienes un bastón. Ya, ya, ya. A ver, pues vamos a hacer esto. Y así, a ver cuál nos da. ¿Estamos con ellos? Ah, vale. No, no la hemos cogido. Yo no la he cogido. Ah, que era la misma. Vale, vale. Entonces me he comprado la cospa, ¿no? Yo estoy con gato. Ah, me voy a comprar esta y la voy a decorar. Claro. Y ahí con esta como un verdaderito. Me callo porque nos quitan el 4 y esto no porque ahora mismo me voy a mejorar, eh. Esto no. A ver si nos aguantamos hasta la ronda 20. Como yo y el otro, como yo y Guten vale el otro. Quieren morir. A ver que si no va El enemigo luchó con nadie Mi amiguito ¿Qué era? Roberto Hawk, está reviviendo también, ¿no? Bueno, Roberto GP es que digo Hawk ya me ha acostumbrado, perdón Ope, como ahora ve muy pobre Creo que ya lo veo Yo me pego ahí con dos cojones que tengo Corre, pudo meter la mano que dice ni para qué lo hace Ahora ya me la ha mejorado chicos Tengo que dejarme mejorada ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Pero ¿dónde? ¿Dónde habéis muerto? Por el otro lado A ver A ver A ver si llego Reza porque llegue, porque casi voy a llegar Usted creo que Muchos han muerto por mi hoja Con vosotros será igual Vale Sí, sí, estoy corriendo tío A ver No No Me alegro de que me pudieras Sí Sí Tenías algún arma importante No, no, no No, no No, no No, no, no Yo me salgo de aquí El Kaboom Vale, vale Y bien chicos No sé si grabaré el gameplay Hasta el final No sé qué hacer Porque yo solo quería enseñar el logro Un momento Un momento Sí, sí No, no, sí, sí Me voy a despedir ya Porque va a ser un coñazo hasta que me maten Madre mía Y bueno, ya os contaré hasta que ronda hemos llegado entre nosotros Ya os contaré que hemos llegado de ventas Que subió en copeta Que lo más creíble es este, ¿no? Todavía hay que tener más esfuerzos Y bueno, ya Nos vemos en el siguiente gameplay Que queréis conseguir lo que yo me guste haciendo Y bueno, hasta el próximo video de hoy Adiós